Somos conscientes que representamos el cambio seguro en Uruguay. El cambio que se traduce en crecimiento, en justicia para nuestra gente, en protección para nuestra gente y fundamentalmente este cambio seguro se traduce en esperanza para todo el pueblo uruguayo. Aquellas transformaciones que nos permitan avanzar como país. Lo hemos dicho una y otra vez, es avanzar, es crecer. Yo quiero que gane el Uruguay de la salud, que gane el Uruguay de las jubilaciones dignas, que gane el Uruguay del trabajo, que gane el Uruguay de la esperanza. Supimos y sabremos cumplir. Fuimos capaces de crear un sistema nacional integrado de salud, crear un sistema nacional de cuidado, transformar la matriz energética, el Plan Ceibal, la patente única. Supe cumplir en Canelones cuando el departamento era una ruina. Los uruguayos hemos sabido una y otra vez lo que es cumplir con nuestra gente. Hace falta tu voz, porque todos, todos y todas hacemos falta. No nos podemos olvidar de nadie. Vayamos con nuestros corazones hacia el Uruguay que queremos. El sacrificio, el laburo de nuestra gente merece que tengamos nuevamente una oportunidad. Este 24 de noviembre, toda la población, todos los uruguayos, démosle de nuevo una oportunidad al Uruguay que queremos. Podremos hacerlo. Supimos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir.